El organismo judicial ha destruido armas bélicas para prevenir actos de violencia. La Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial destruyó 450 cajas de juguetes bélicos que fueron dados en comiso a favor de la institución. Con un montacarga, los juguetes fueron destruidos atrás del Palacio de Justicia. A la actividad fueron invitados los alumnos de dos centros educativos. A los estudiantes se les enseñó sobre cuál es el funcionamiento del organismo judicial. De un juez y cuáles son los tres poderes del Estado de Guatemala. También se les hizo una pequeña charla sobre qué son los juguetes bélicos y por qué no deben adquirirse o regalarse. Ante la mirada de los niños y adolescentes, unos padres de familia, maestros y autoridades, los juguetes fueron destruidos dados en comisión al organismo judicial. La actividad tuvo con finalidad prevenir hechos de violencia en el país.